La celebración del Día de las Madres fue inédita, con escenarios poco concurridos, todo lo contrario a lo que miles de mexicanos hacían en la fecha que congrega familias enteras para festejar a la reina del hogar y donde los mariachis eran casi infaltables. Originaria de San Cristóbal de las Casas Chiapas, María Guzmán López afirma que su gremio se las ha visto difícil. Pese a eso, este 10 de mayo salió a buscar ganarse unos pesos para mantener a su familia conformada por dos hijos de 5 y 4 años de edad, pues aún en tiempos de coronavirus, la tradicional serenata tiene que sonar. Nos hemos visto muy duros, cada que ahorita por el momento no tenemos grupo y cada que la buscamos como podamos salir adelante. Y ahora sí que no hay nada de trabajo, pues ahí la llevamos un poco. La manejamos como internet, la ponemos un video para que la vean en vivo del cliente que nos contrata en servicio virtual. Uno que otro que sí, ahora sí que nada más con dos canciones y ya con eso. Una canción estamos cobrando de a 150 con 10 elementos, 250. Seas más bajo el pago. Señala que en estos tiempos de coronavirus, su vida como madre se ha complicado, pues debido a la falta de trabajo, tiene que ampliar sus jornadas para obtener más ingresos, lo que implica dejar más tiempo solo a sus hijos. Pues la han visto como, ahora sí que sí se preocupan porque se tiene que dormir solitas, solitos porque salgo a trabajar, salgo a las 4 o 5 de la tarde aquí en la plaza y ya llego hasta las 12, la 1 de la mañana. Se tiene que dormir solitos. Si vienes va. Sí, si vienes va hasta las 5 de la mañana. Muchas felicidades por ser madres, por como ser madres. Tenemos mucha responsabilidad como ser madres y hay que llevarle, hay que tratarle bien a los hijos. Y también cuando nos festeja a nuestros hijos y hay que agradecer a nuestros hijos que nos festeja y muchas felicidades.